muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches estamos la bienvenida de antemano el agradecimiento por la compañía que nos deparan para el programa la entrevista hoy como invitado tenemos al doctor camilo hoyos gómez quien es el presidente del consejo municipal de la ciudad de bienvenidos bienvenido doctor muchísimas gracias orlando un saludo muy especial para su merced y para todos los seguidores agradeciéndole este espacio que nos permite también conectarnos e informarles sobre los temas del consejo a todos ellos doctor camilo precisamente debido a este aislamiento y a todo lo que venimos viviendo nos ha tocado cambiar la forma de encontrarnos la forma de realizar nuestras labores ustedes cuánto hace que iniciaron a trabajar virtualmente así es nosotros desde el último periodo en el último periodo de los últimos días del periodo extraordinario nos correspondió después de que ya la contingencia no permitió que los consejos municipales que nos fuéramos reuniendo de manera presencial y además con la circular que había emitido el ministerio del interior en el cual nos daba un soporte jurídico y legal empezamos a realizar las sesiones virtuales terminamos sacamos seis proyectos de acuerdo en esa oportunidad en el primer periodo de sesiones extraordinarias y en esta oportunidad volvemos al segundo periodo de sesiones extraordinario desde el primero de mayo que así lo nos citó el señor alcalde por y hemos iniciado durante estos días también sesiones por esta plataforma que manejamos que es team de microsoft y hemos venido pues reuniéndonos tratando los debates y tratando pues los temas de esa agenda que nos ha dado el señor alcalde dentro de ese decreto de citación a sesiones extraordinarias bueno a propósito doctor camilo usted usted comentaba ahorita que en la primera parte de lo que se realizó se aprobó algo que aprobaron nosotros estuvimos aprobando durante esos de durante esos esas sesiones extraordinarias aprobamos tres proyectos de acuerdo de acuerdo en los cuales iban con el tema legal del decreto nacional frente al aumento legal en lo que eran los salarios de personería contraloría y alcaldía que eran temas que se estaban tratando a nivel nacional bajo esos parámetros de aumento y de igual manera una modificación al presupuesto de rentas de la ciudad de tunja también alcanzamos a aprobar por el tema del cobi que el que el plazo para el 20% descuento del pago del predial fuera hasta el 31 de mayo y de igual manera se creó la comisión legal para la equidad de la mujer comisión que la ley nos facultaba y nos obligaba a crear para todo este proceso de estudio del plan de desarrollo doctor camilo hace unos días pues iniciando el año pudimos dialogar con su merced en la oficina y hablábamos precisamente de el incompleto que estaba el consejo porque en ese momento habían 16 no más yo no estaba demandado como está ahorita integrado el consejo nosotros en ese momento estábamos tan solo 15 concejales el consejo de tunja está conformado por 17 curules número impar y de acuerdo a la al número de habitantes de la ciudad y de acuerdo también pues a la primera categoría que tiene la ciudad de tunja habían en discusión dos curules una que era la curul del partido verde que había sido que en ese momento había sido en votación había sido electa la la doctora karen molano y está también está actualmente todavía en discusión un tema jurídico la la curul del doctor jairo pedraza del movimiento colombia renaciente ya con los fallos tanto del tribunal como el consejo de estado pues ha tomado posesión el con el doctor julián lópez como concejal de la ciudad de tunja en reemplazo de la conseja de la doctora karen molano por el partido alianza verde en la ciudad de tunja ya que hoy contamos 16 16 concejales todavía pendiente estamos en espera de las decisiones judiciales y jurídicos y fundamentos jurídicos frente a la curul de colombia renaciente doctor camilo en estas sesiones en este segundo periodo qué es lo que están ustedes estudiando y qué está lógico sometido a la aprobación del consejo actualmente todos los consejos a nivel a nivel nacional de igual manera que las asambleas nos encontramos debatiendo socializando y estudiando los planes de desarrollo de las administraciones municipales y departamentales especialmente en el caso de tunja el consejo municipal se encuentra estudiando el plan de desarrollo tunja la capital que nos une que será pues la carta de navegación por lo por este periodo dos mil veinte dos mil veintitrés de la alcaldía del doctor alejandro funeme y es lo que estamos nosotros estudiando y debatiendo igual que dos iniciativas que han sido presentadas al consejo municipal de tunja un tema de unas facultades para poder adquirir unos unos predios de interés hídrico y de recarga hídrica en la ciudad de tunja facultades que ya se habían dado durante la administración pasada pero que no se habían alcanzado a completar todos los trámites para la compraventa de estos inmuebles y de igual manera una modificación al presupuesto de rentas de un superávit que venía de un superávit también de años anteriores de la administración anterior pero el tema que nos entra el tema importante es el estudio del plan de desarrollo bueno ese superávit de qué viene por cuánto es alrededor de casi unos nueve mil millones nueve mil millones es un total de una modificación del presupuesto de casi once mil millones de pesos donde también vienen integrados temas de alimentación escolar temas y saldos que se debían en la secretaría de educación de la ciudad de tunja unos convenios también que se deben dar y redimientos redimientos financieros también que se deben de una otra forma integrar al presupuesto de la ciudad de tunja para la vigencia dos mil veinte bueno dentro de ese plan de desarrollo aparece alguna solicitud por parte del alcalde de autorización de préstamo dentro de dentro de las dentro de la dentro del tan de desarrollo se debe dar a conocer de una vez cuáles van a ser las líneas de financiamiento de los planes de desarrollo y dentro de este plan de desarrollo pues está abierta la posibilidad de que de que tunja o la ciudad pueda tener una un empréstito o un endeudamiento para ciertos ciertas líneas de presupuestales o ciertos proyectos que se tengan que financiar esas son las decisiones que a nivel de municipios y sobre todo con el tema del COVID se han abierto algunas líneas de 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 préstamos a los municipios y a los departamentos algunas desde el BID desde el desde el BID como lo fue anunciado por el presidente de la república y otras pues para que toda esta contingencia frente a unos presupuestos frente al marco fiscal a mediano plazo que se va a ver también seguramente afectado y para poder también responder además de lo que es la contingencia a los proyectos y a lo que se quiere dar en esos planes de desarrollo entonces la posibilidad está abierta sí y a propósito pues que esto que se está viviendo nunca se esperaba en esta administración ni en ninguna así es y además que es algo desconocido es completamente un desafío para todos y se está gastando de todos modos un gran dinero de parte del municipio que no estaban contando con esos gastos así es hay que fortalecer lo que es el hospital local que es una es una obra pues que venía de la administración anterior pero la puesta en funcionamiento el equipamiento ya es un equipamiento diferente a lo que se tenía previsto por la para las necesidades con las que se viene y de igual manera en tema de educación vienen grandes retos para el tema de virtualidad los colegios públicos la adquisición ojalá de algunos computadores portátiles también de poder aumentar la posibilidad de conexión y de navegación en algunos sectores de la ciudad entonces son retos diferentes y nuevos a los que de pronto se venían anteriormente plasmando en la construcción de un plan de gobierno de un plan de desarrollo bueno dentro de ese plan de desarrollo que más que más pide esta administración que más es lo que está estudiando ustedes para bien de esta ciudad bueno uno de los grandes retos es que la ciudad se convierta también en una ciudad verde completamente no o sea que haya realmente podamos convertir la ciudad en que haya casi que en las calles podamos ver árboles flores un reverdecimiento en la ciudad que es uno de los grandes propósitos teniendo en cuenta también nuestra obligación de la huella de carbono que es uno de los temas nuevos que se está hablando nuestra nuestra como nuestra deuda con el medio ambiente y también empezar con temas de en eco vivienda mirar temas en los cuales se pueda también garantizar construcciones ecoamigables con el medio ambiente y esto es una gran tarea el tema del CSMTP que es el sistema integrado de transporte en la ciudad de Tunja que es una apuesta grandísima está sobre los 400 mil millones de pesos cofinanciados en gran parte por la nación y por el ministerio de transporte poder también en tema de vías y de malla vial restablecer muchísimas de las vías de la ciudad abrir la transversalidad en temas de empleabilidad hay un gran reto fortalecer activas de fortalecer la secretaría de desarrollo revisar el estatuto de rentas de la ciudad para hacerlo más amigo a la inversión tanto de locales como de personas de afuera para que Tunja sea un destino propicio para crear empresas con algunos de los temas en los cuales hemos hablado el tema del turismo es un tema muy importante fuente de economía que ya la tiene clara esta administración y es potencializar el tema del turismo cultural en la ciudad como una fuente de ingreso y de empleo para los tunjanos y para los locales y es lo que se está también trabajando Doctor Camilo, ¿cómo va a ser esa socialización de este plan? Nosotros ya empezamos las socializaciones por los siete pilares el plan de desarrollo está construido bajo siete pilares entonces cada uno de esos pilares los hemos ido trabajando hemos tenido ya sesiones sesiones de seis, de siete horas continuas en las que hemos estado estudiando invitando a las secretarías que son de cada uno de esos pilares y esperamos estar terminando el próximo lunes por lo menos la socialización y el estudio de cada uno de los pilares con cada una de las secretarías hemos abierto canales para que la comunidad se pueda mantener primero informada pero también pueda de una u otra forma comunicar sus inquietudes hemos estado transmitiendo todas las sesiones del consejo por Facebook Live para que la gente también las pueda seguir y hemos contado con la participación y el acompañamiento del consejo territorial de planeación durante todos estos debates durante todas estas sesiones de socialización de cada uno de esos pilares Hablar de la comunidad ¿cómo podría hacerle llegar las inquietudes de pronto que encuentren en las mismas transmisiones que ustedes hacen? Entonces, ¿quieren comunicarse con ustedes como consejo? ¿Cómo lo harían? Claro que sí, nosotros, Fabri primero pues hemos, muchas de las inquietudes que nos manifiestan durante la transmisión de Facebook Live el secretario general del consejo nos las da a conocer nos las transmite en vivo y los secretarios de igual manera tratan de responder a esas inquietudes manifestaciones de la comunidad o propuestas porque también han llegado propuestas de muchos ciudadanos frente a algunos de los temas nosotros abrimos un correo electrónico que es aportesciudadanospd arroba consejo rayatunjarrayaboyacap.gov.co en el cual nos pueden enviar inquietudes audios no mayores a tres minutos videos no mayores a dos minutos y textos no mayores a una cuartilla y entonces y el participante o la persona que quiera participar conociendo el cronograma de sesiones que ya también se encuentra en nuestras redes sociales nos dice hacia dónde hacia qué pilar o hacia qué tema específico o hacia qué sesión es la que va se quiere manifestar quiere proponer o quiere dar a conocer alguna inquietud a la secretaría a la secretaría a la administración municipal o al mismo consejo de la ciudad Doctor Camilo otra pregunta venimos con ese problema hace varios años que es estancia del Roble y Torres del Parque pues algo se ha avanzado dentro de este plan de desarrollo para esta administración qué futuro se le ve a estas organizaciones pues el compromiso está de terminarlas y de buscar y gestionar a nivel nacional también con todos los entes pero además con los entes responsables de estos proyectos para poder terminar eso de dichas unidades de vivienda ya se están terminando algunas unidades para reemplazar lo que hoy los estudios de la OPTC dan como que no es viable y que habrá que demoler esas construcciones y esos edificios y empezarán también las personas si aceptan las características de estos apartamentos a poder pasar a dichas unidades de vivienda pero hay un compromiso claro de poder responder a los ciudadanos de una u otra forma y llamar también a todos los implicados en este tema bueno usted doctor Camilo cuando nos podemos ver otra vez en sesión allá en el salón más o menos para cuando está programado pues Orlando nosotros estábamos pues nosotros estábamos pendientes y pues el plan de desarrollo es un momento muy importante para una administración este estudio esta socialización esta divulgación estos debates son importantísimos porque como lo decimos es esta carta de navegación es la hoja de ruta durante este periodo es donde se plasma ese plan de gobierno que escogieron los tunjanos en el pasado octubre lo aterrizan a unas líneas y a un plan de desarrollo entonces nosotros pues en principio sí pensábamos de pronto que se pudieran dar estas sesiones de manera presencial sobre todo por garantizar también mucho mejor la participación de la comunidad acompañándonos en esas sesiones que es muy importante pero pues ya las condiciones dadas los protocolos de bioseguridad estamos esperando ya se inició en el consejo municipal de Tunja por parte de las personas encargadas todo el tema tanto jurídico como el tema de salud en temas de bioseguridad a ver cuando podemos volver al recinto del consejo cómo va a ser el tema de aislamiento con qué debemos llegar cada uno de nosotros como concejales a esas sesiones cómo deben ir también las personas que puedan ingresar cuánto es el máximo de personas según los metros cuadrados que tiene el recinto del consejo para permanecer dentro del consejo esto pues también debemos adquirir creo que un cableado para todos los micrófonos debemos garantizar que cada concejal tenga como lo tiene ahora pero no podemos dejar que otra persona use los micrófonos de los concejales bueno todo esto es un gran reto en el cual ya estamos estudiándolo lo estamos revisando a ver qué más debe adquirir el consejo y cómo debemos responder para nosotros poder volver a las sesiones garantizando todas las medidas necesarias tanto para nosotros como concejales como para las personas que nos acompañan en las sesiones invitados y comunidad en general no está fácil no está fácil y además porque también al levantar esas restricciones se da el señor alcalde como dice la norma el que tiene que manifestar al ministerio del interior por qué las sesiones cambian de virtuales a presenciales y en cumplimiento pues obviamente de todos los parámetros y todas las medidas doctor cambio quiero agradecerle que haya aceptado esta invitación pero como antes de que se vaya le doy un minuto para que nos cuente algo de lo que no alcancé a preguntar Orlando muchísimas gracias agradecerles a todos ustedes estamos muy pendientes de esta situación la administración ha estado muy juiciosa tratándose de reunir y tratando de tener mesas de trabajo con los diferentes sectores que han sido golpeados por el tema del COVID nos preocupa mucho el desarrollo económico de la ciudad pero de una u otra manera tenemos que darnos todos la mano y crean que la administración y el consejo están muy pendientes de dar las herramientas necesarias para que podamos superar de una u otra forma esta situación que como lo decía al inicio es un desafío y estamos ante lo desconocido gracias doctor Camilo por haber venido por haber estado con nosotros a ustedes muchas gracias a ustedes muchísimas gracias y espero poderlos acompañar pronto desde allá donde muchas veces hemos podido compartir una grata charla Orlando muchas gracias que sea así muy pronto nuevamente poderlo tener por acá a ustedes gracias por habernos acompañado también y los invitamos para que continúen con la programación de muy buenas tardes que nos acompañe